buenos días buenas tardes buenas noches equilibristas del mundo bienvenidos bienvenidas al capítulo 3 de la temporada 23 del podcast recupera tu equilibrio el podcast que quiere inspirarte para que tengas más y mejor equilibrio cualquier cosa que sea el equilibrio para ti y para que tengas la emoción que tengas puedas afrontar este día y hacerlo un buen día para ti y para quienes te rodean porque si puedes hacerlo porque no hacerlo y hoy hoy contamos con una mujer increíble tengo la suerte de contar aquí con una actriz y mentora una de esas personas que nunca imaginé que iba a poder entrevistar de esas cosas que dicen si aquí puedes llegar a entrevistar pues nunca se me habría ocurrido y además que es de las pocas veces que me pasa que estoy un pelín nervioso y el otro día también cuando me la encontré fortuitamente gracias al destino me noté y digo estoy un poquito nervioso es curioso y tendrá que ver tendrá que ver porque es una persona al claro que yo te he visto te he visto miriam díaz a loca que voy a decir ya quién es he visto cuando yo era pequeñito en la tele en distintos programas el recorrido que tienes una persona para mí con mucha repercusión y con un viaje de vida que tienes dos o tres vidas impresionante una persona con yo diría con luz con mucha luz me gusta mucho lo que dices en la web que es algo así como que me ayudas a a des a deconstruir o a quitarme a desmontar mi personaje porque tú ya has desmontado el tuyo sí y sí me he puesto aquí así como algo importante que que dentro de todo ser ese recorrido es como un recorrido de sí como de luces y sombras un poco así visto desde desde lejos como de altibajo siempre hacia arriba no y te escuchaba además alguna entrevista recientemente sí y creo que hoy los equilibristas que nos estén escuchando os vais a llevar equilibrio por supuesto y magia magia yo es que estaba escuchando cosas y era como magia porque es como algo como juego es como a la vez como dejarse llevar como aceptación gratitud si era yo creo que va a haber un poquito de magia aquí y el otro día que nos encontramos te veía como muy como muy bruja bruja de las buenas bruja de las buenas de las que haces y con la mano y se mueve algo que no sabes qué es pero funciona así que miriam muchísimas gracias por estar aquí a ti equilibrista ya sabes que nada es por casualidad y la serendicia siempre está rondándonos y ocurrió y ocurrió y mira me encanta porque hablas de mi magia pero yo creo que tú también eres un humano que ha venido marcada por ese halo de magia que nos distingue que conecta con nuestra esencia y tú también llevas una parte importante de mago muchas gracias por ver por ver el harry potter este que llevo que llevo dentro estamos a nivel merlín ya a nivel merlín me encanta me encanta ese me encanta ese mago y si me encanta mucho también jugar a bueno jugar a la magia y porque creo de fondo en ella no pero pero creo que también verla como un juego creo que al final nos permite una lejareza y oye yo quiero empezar con una pregunta así a bocajarro miriam que es el otro día lo puedo decir porque lo he visto publicado en tu instagram que os animo a seguir miriam díaz a roca por favor que es súper interesante lo que comparte y ponías algo así como 61 años me pareció ver una por cierto que ha sido el 4 de marzo y se me olvidó el otro día felicitarte que cuando vi dije yo lo acababa de ver y digo la tengo que felicitar y luego me fui y no digo sin felicitarle madre mía que desastre me falta algo me falta alguien y eras tú no pues mira ya siempre yo no sé si llego tarde para este o pronto para el siguiente pero bueno yo ya tengo mi regalo por anticipado es verdad es verdad único y espectacular así que tú ya me hiciste es un gran regalo con la carta y con la nariz pues la verdad es que que es eso de la carta y la nariz explícalo anda pues bueno las cartas son las delicars que tengo con delicars con mensajes diarios que además he publicado las nuevas de las últimas entrevistas y entonces yo no me acuerdo qué carta cogiste pero cogí una de las cartas y en esa manera de cogerlas donde digo yo que vi que vi un poquito tu magia vale delicars para inspirarte todos los días todo esto era dentro de un avión que estaba a punto de despegar o a punto no aterrizó en este caso era cuando aterrizó y entonces en ese trasiego de me levanto saco la mochila de arriba y tal fue como el contacto a ver yo yo soy muy cuco yo siempre desde pequeño desde joven ligando siempre soy muy cuco encontrando el momento claro cuando yo te vi al pasar que me pareció que eres tú pero no estaba 100% seguro y justo me acabé sentando detrás por casualidad y yo decía bueno pues estaba como preparando digo bueno a ver si tengo oportunidad de poder decirle algo por la emoción que me hacía y cuando nos levantamos me atreví a decirte oye eres Miriam ¿no? y fue muy bonito y la verdad es que para mí también un ejemplo de abordaje de una persona con repercusión la capacidad de sonreír y esa mirada limpia que tenías y me he despistado de todo esto hablando de narices y tarjetas a los equilibristas que están escuchando que donde se produjo esa conexión que fue en ese momento de tránsito humano y él me ofrecía una carta yo cogí una carta y luego digo venga que te voy a seguir y buscándole en mi red y veo que su foto de perfil tiene una nariz y digo bueno no te imaginas yo siempre he llevado una nariz de payaso en el bolso y entonces espera un momento y me saca la súper nariz de payaso hecha con ganchillo que es apoteósico o sea es maravilloso y que luego seguía la chica que hacía ganchillo sí a Elsa de Otrora que es otro sitio para las que le gusten el arte bolsos complementos maravillosa artesana de Bilbao a la que mando un saludote desde aquí a Elsa y que me encanta que para mí es súper honor y para ella también que tengas tú una y la puedas llevar ahí que te lleve vamos toda la suerte que que tiene esa payasita que tienes dentro que tengo que buscar a la payasa o dodosa o dodosa que me dijiste claro que sí pues en un dos tres cuando hacía el un dos tres me tocó un personaje por imposición y sugerencia de Chicho y a mí nunca me han gustado los payasos no lo soportaba de pequeño entonces le dije bueno Chicho ya que tengo que hacer un payaso déjame elegir el look del payaso la ropa la forma de hablar todo y me dio libertad y creé ododoso oye pues esto me lleva a una pregunta que es claro visto desde fuera el mundo más artístico y así parece bueno en general siempre vemos lo bonito de todo pero claro cosas como esa que tiene que haber muchas de imposición que has dicho oye me llega imposición en el periodismo Bego Beristain llamaba tenía un nombre que era muy gracioso que es noticias que tienes que hacer por pelotas me hacía algo así ¿no? y le tiene como su acrónimo así muy bonito oye ¿cómo se lleva eso cuando porque yo me encuentro mucha gente sobre todo de la empresa que están muy mosqueados porque les llegan cosas que son por imposición ¿no? oye ¿cómo gestionar cuando te llega algo por imposición del cual realmente o sea es como sabes que es ostras no puedo hacer mucho contra esto ¿no? porque es como imposición ¿cómo gestionar eso? o te rebelas y te pones la mochila con piedras o sabiendo que tienes que hacerlo o tienes que hacerlo cambias la actitud lo llenas de alegría y buscas la máxima rentabilidad de lo que estás haciendo buscas y lo amortizas sabiendo que no es lo que más te puede gustar para que siempre sea parte de tu crecimiento entonces depende mucho de la actitud con lo que lo afrontes y en ese momento ¿qué te ayuda a conectar con eso? porque entiendo lo que dices y a la vez hay una primera parte que igual solo me pasa a mí pero es cuando al principio como que esa primera es la que aflora sola la de me cago en todo ¿no? ¿cómo conectar con esa otra parte? bueno vamos a ver cómo saco lo mejor de esto y el máximo provecho siempre jugar voy a activarlo no todos los juegos te gustan pero cuando te toca jugar a algo que no te gusta mucho pues entonces pones el espíritu lúdico y entonces lo pones a favor de ti en vez de ponerlo en contra de ti con la rabia con la ira con la queja lo pones a favor de ti entonces transitas de manera mucho más amable vamos a coger el equilibrio vamos a coger el juego y desde el juego sí me parece una buena pregunta que es ¿y si esto fuera un juego? ¿no? y un juego que no me gusta ¿cómo jugaría? ¿cómo podría yo jugar a esto? aunque también te digo que yo que juego mucho en las empresas y llevamos muchas herramientas de juego algunos juegan que van con muy mala leche con muy mala leche en el juego pero bueno hay que acompañarme con lo que la competición a veces envenena el propósito y los resultados entonces también hay que gestionar mucho eso ostras y se ha tocado un demazo la competición porque es algo que a mí mira me marcó cuando dejé el mundo de la empresa y me empecé a dedicar a acompañar personas yo siempre he sido muy competitivo o sea pero muy mis amigos si tú pudieras aquí hablar mis amigos de lo competitivo que soy y cuando entré en el mundo del coaching no vi eso desde el principio no lo vi me encontré con muchísima gente que me ayudaba de los que yo entendía que eran competencia ¿no? y luego entendí que no competíamos realmente que había espacio para todos que cada uno tiene las personas a las que ayudar y las personas a las que le ayudan y que desde el compartir la generosidad al final todos tenemos como nuestro espacio y nuestro hueco ¿no? y eso me ha acompañado pero no me ha acompañado siempre y no sé también me imagino que el mundo de los actores y de las actrices o sea hay como bastante competencia igual es una suposición mía no lo sé pero ¿cómo gestionar ese puntito de competir quizás contra uno mismo y no contra otros? primero yo hace mucho que que tengo un menú de bien decir y hay palabras que tienen mucho peso y contra tiene mucho peso entonces ¿cómo no gestiono? la competición para mí es disfrutar al máximo de todo mi potencial sabiendo que hay gente mejor que yo y gente peor que yo y simplemente disfrutar de todo lo que yo puedo dar en ese momento sin la exigencia que te envenena sin la expectativa que te hace caer en la frustración entonces nunca lucho contra simplemente me pongo retos e intento y no intento no y los me enfoco para superarlos y para encontrar un nivel más en todo mi potencial entonces todo eso si tú lo entiendes si lo entrenas si entrenas para ti mismo y conseguir tu mejor interpretación en el caso de una actriz o tu mejor conferencia que también soy conferencista y tú sabes cuando lo estás haciendo bien luego puede venir otro que lo haga muy bien pero eso no quiere decir que tú lo hayas hecho peor tú lo has hecho con muchísima excelencia pero hay un mercado donde hay mucha gente que lo hace peor y gente que lo hace mejor sin la comparación me encanta eso porque es algo que dice también Simon Sinek que le sigo mucho es un gurú también de la gestión y habla de eso de que no es un juego muchas veces jugamos a un juego que es un juego infinito es decir el que tú hagas una conferencia bien que yo también doy conferencias no significa que yo haga una conferencia mal o el que a ti te contacte por una conferencia no significa que a mí no me vayan a contratar para otra entonces a veces parece que estamos como compitiendo pero si yo dejo de dar conferencias a ti no te salen más porque yo deje de darlas entonces hay un puntito ahí de eso que dices tú yo soy igualmente valiosa si me contratan como si no si no tengo el nivel de trabajo de oferta que me gustaría tener y en cambio hay otra gente en mi profesión que tal y cual eso no me hace menos valiosa yo sigo siendo valiosa yo soy oro y mi oro se ancla todos los días y cuando venga la oportunidad brillaré como el oro que soy pero no me voy a venir abajo porque no tenga un número determinado de clientes de contratación yo sigo brillando yo soy oro siempre y esto una pregunta y luego tú me dices si es incómodo ¿no? ¿siempre ha sido así para ti? no ¿y qué te ayudó a moverte? porque a mí esto para mí es una de las claves que veo la gente con las que yo trabajo que es cuando les dicen el no claro yo que tengo también que vender servicios de acompañamiento a empresas etcétera les digo oye es que un comercial o alguien que vende me da igual todos nos vendemos o sea estamos coleccionándonos todo el día o sea para que te digan que sí en algo te tienen que haber dicho no en un montón de cosas entonces si te dicen no y te vienes abajo pero a la gente es como que le cuesta eso entonces ¿qué te ayudó a ti a dar ese paso de ver el valor en ti más allá de que te dijeran sí o no en algo? desde mi sentir y mi vivencia hay dos claves importantes primero la educación siempre nos educan para los demás nunca para uno mismo siempre nos educan para cubrir los estándares de ser buena hija buena madre buena esposa buena empresaria pero luego te han entrenado para dedicarte el tiempo que te mereces eso es lo primero y creo que es lo más importante y luego el concepto equivocado de amor el amor es la validación de los demás me quieren me validan me reconocen uy entonces soy muy amada y muy querida y si eso no lo tengo me hundo porque me falta el principal amor que es el que yo tengo conmigo misma y he vivido mucho tiempo sin el amor conmigo misma he vivido mucho tiempo reclamando amor teniendo una adicción importante a la dependencia emocional y sentimental he necesitado siempre que me digan que me valoren he necesitado siempre nunca tenía cuando uno busca afuera siempre es insuficiente porque es infinito y además no es verdadero hasta ese día que te caes ya el personaje te pesa tanto que no entiendes por qué tienes tanto vacío dentro de ti cuando tu entorno tiene el cuentito perfecto una casa unos hijos el matrimonio el trabajo el cuentito de fuera es perfecto pero el discurso que viene por ti por dentro está lleno de lágrimas y de vacío entonces ese llega el día de la rendición llega el día de soltar el control del personaje llega el día de saber que el personaje ha cumplido una etapa pero ahora me toca a mí ahora me toca ser quien soy y para lo que quiero ser y entonces empiezo a agradecer todo lo que he construido pero que ahora ya no soy empiezo a desmontar mi personaje y a ponerme en valor aprender a decir sí aprender a decir no hasta que un día conquisto la coherencia hasta que un día ya no me traiciono hasta que un día ya dejo la complacencia para que me quieran hasta que un día me convierto en el amor de mi vida esto esto tengo que parar y escuchar como dos o tres veces porque es súper profundo y sí te diría para los equilibristas que se tomen un tiempo también de integrar esto porque has hecho cosas muy muy profundas y como para más básico para los venga para los innotos para los que estamos así como empezando vienen dos cosas dos preguntas ahora es una si antes de pegarse la hostia con perdón y caerse del todo y rendirse si hay algo hay algo que se pueda hacer antes o es o te tienes que pegar la leche porque yo hay veces que pienso que es que la leche es como es que te tiene que llegar y ya te llega y ya esperada te lo voy a decir como dices tú en bruto porque soy siempre sienta mujer los hostiones son muy necesarios siempre porque en el ruido y en la rutina donde nunca paras porque no quieres parar no puedes reflexionar no tienes soledad no tienes silencio para hacerlo entonces el batacazo te hace pararte por todo porque tienes una enfermedad porque tienes una pérdida entonces entras en la soledad y en el silencio que es lo que te alerta de todo aquello lo que no te hace feliz y te das cuenta y dices vaya mierda si esto no me hace feliz y estoy aquí tal y cual entonces es el único momento luego tienes la opción de evitar que la caída sea gorda diciendo ¿qué tipo de relación tengo conmigo? ¿soy mi mejor amante? ¿soy mi mejor amiga? ¿soy mi mejor cómplice? ¿cómo me trato yo? ¿qué palabras utilizo para relacionarme conmigo? ¿soy amable? ¿soy tengo dulzura? ¿tengo ternura? ¿tengo paciencia conmigo? si todo eso no, 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 no empieza a cambiarlo empieza a cambiarlo porque muchas veces tenemos un escáparate maravilloso para los demás somos guapísimos divertidísimos y simpaticísimos para los demás pero luego yo me machaco soy una mierda soy un desastre no hago para nada estoy gorda estoy vieja estoy fea estoy alta pues qué mala suerte tengo o sea ¿cuál es mi discurso? de verdad es que cuando llego a mi casa después de un día de escaparate ese es ese es el imán que va a traer lo que la vida te va a dar porque es realmente el discurso con el que tú estás viviendo no con el escaparate sí y me quedo con esa pregunta para que se la haga a los equilibristas que es ¿qué tipo de relación tienes contigo mismo contigo misma? es una pregunta y con esa reflexión que necesita tiempo necesita silencio y probablemente también necesita soledad que es algo que tienes que reflexionar en soledad y bueno y entonces eso ya me quedo más tranquilo porque es como en la caída intermedia antes de pegarnos la leche gorda podemos hacer algo vale y sí yo creo que ya has respondido también alguna otra pregunta que tenía por aquí y me quedo sí me me vuelvo al anterior que tenía por ahí que no me la quito de la cabeza que es oye ¿de dónde sacas la energía Miriam? porque yo vamos tengo ahora no son 48 si no lo cuento mal pero yo firmo donde hay que firmar para tener la energía que tú tienes con los 61 y te veo guapísima te veo entregadísima ¿qué te da a ti energía? sobre todo caerme muy bien tratarme muy bien y saber que sí o sí las parcelas mías mis espacios míos no son negociables a ningún precio y que entreno mucho la tentación de caer en la distorsión cuando uno quiere siempre conseguir metas para demostrar que es buenísimo o maravilloso y entonces no dejas que la vida suceda la aceleras de tal forma que no te das cuenta de ella y eso crea mucha angustia y mucha ansiedad y si te haces consciente de tu mortalidad y eres consciente de que todos los días tienes a tu mayor hermana que es la muerte constantemente que es la única verdad entonces empiezas a dar importancia a lo importante y a soltar cosas que no te aportan que no te suman que no te enriquecen en proyectos en personas en familia en parejas en lugares todo eso te crea mucha ansiedad porque estamos permitiendo cosas que no nos hacen crecer por el que dirán por mil cosas entonces cuando yo soy consciente de que hoy puede ser mi último día y te lo digo de verdad no es una palabra que se queda en el aire por eso yo cada día que me acuesto hago un repaso de mi día digo que suerte que he aprendido y guau fantástico mira y al despertar simplemente digo gracias 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 y hago un repaso a todos mis órganos jolín que bien el hígado bien ahora buena oye y el páncreas la verdad que te estás portando venga a ver los polígonos oye que bien fíjate el cerebro me parece maravilloso oye corazón que tienes un latido nunca somos consciente nunca tenemos una relación buena ni con nosotros ni con nuestro cuerpo lo damos por sentado de que está ahí oye no toma conciencia toma conciencia de que la vida como dijo una amiga mía una grandísima actriz que se llama Florinda Chica Florinda Chica dice ay Florinda niña la vida son dos días y uno está nublado pues ya está simplifica luego existo en el pensamiento dieta de pensamiento como pienso como siento como hablo como hago y ese es mi entrenamiento y esa es una energía y que los días que estoy caracol porque soy una mujer muy sensitiva y hay días que lo invisible también te afecta todo lo que hay alrededor y entonces me sumo en un proceso de tristeza que me hace ver y resetear todo todo mi plan de vida y me lo permito y me doy permiso y ese día tristeza me quedo conmigo en tranquilidad o pinto ordeno libros o me tumbo en el sofá o me veo una película o no me veo ninguna me lo permito no pasa nada porque necesito ese momento de caracol de estar conmigo misma oye has dicho un montón de cosas primero has hablado de que suceda la vida y me ha encantado y tengo una pregunta con esto porque a mí me está pasando que siempre soy una persona también de ponerme retos bueno ya era muy competitiva claro ya avisado y entonces era como reto reto y llegas aquí y acá generalmente profesionales además claro y es que últimamente digo no o sea no me pongo ninguno y entonces me dicen ¿pero qué quieres conseguir? digo joder no quiero conseguir o sea igual millones de cosas pero no tengo una obsesión y a veces eso como que me está generando internamente como un dilema digo joder ¿estaré perdiendo la ilusión? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? si no haces nada claro me cuesta un riñón cuando has dicho eso de la tristeza yo compro el argumento pero estoy aprendiendo soy un aprendí de eso ¿no? de tomarme el día de hoy es el día que necesitas estar como has dicho tu caracol que me lo compro y estar contigo y entonces mi tendencia es no estoy haciendo todo lo que tengo que hacer no eres bueno si no haces no eres bueno si te partes la crisma no eres excelente la excelencia está en hacer en hacer muchas cosas o realmente hacer con excelencia lo que realmente te hace vibrar y te nutre y te eleva con un ser humano y además te da brillo profesional simplemente que saber no hacer nada es un arte maravilloso la maestría de no hacer nada es maravilloso porque te da la oportunidad de ver tu puzle y encajar las piezas como se corresponden porque con la prisa con los dos mil retos no te da tiempo a ver cómo brilla tu puzle y dónde está aquí tengo una gotera ah pues mira la gotera viene porque esto no puedes hacer en excelencia lo que realmente te hace feliz y te hace vibrar en todos los sentidos y a veces solamente es una cosa o dos no que mientas porque entonces es la señal de que hay un niño que tiene que demostrar a sus papás que es buenísimo y sin esa demostración ha crecido como adulto y sigue haciendo lo mismo y esto es una cosa altamente extendida de la cual yo he ido trabajando esa dependencia con mi padre para querer demostrarle todo y que llegaba a su estándar y a lo que él quería incluso más que él y bueno y me encuentro también mucho por ahí mucho por ahí de eso los regalitos de papá y mamá que le llamamos yo en mi trabajo como interventora que es coach en una palabra aprendo muchísimo pero yo personalmente mi ética no me permitía aunque yo hubiese tenido hecho un máster y me he formado yo no estaba preparada para poder abrir la ventana de ayuda hasta que yo no estuviese realmente sanada hasta que no fuese dueña de mis heridas conociera todas las profundidades de mis heridas y el origen y de verdad lo hubiera sanado porque las he entendido hasta entonces yo no me he brindado a poder ayudar a los demás porque si no si no he sanado yo lo mío ¿qué voy a poner a sanarme yo a los demás? no me parece honesto ni me parece coherente y yo tengo la sensación igual dame una ventana al futuro porque a veces tengo la sensación de que no me voy a sanar completo nunca es como que cada vez que encuentras una cosa y dices ah ya he podido sanar esto y de repente dices ah pues es como que ya ahora estás preparado para ver esto otro que antes ni estabas preparado para mirarlo es maravilloso y fíjate date cuenta de tu propio discurso nunca voy a estar preparado y estás decretando hacemos una cantidad de decretos negativos las 24 horas del día que no somos conscientes de que eso define nuestra vida todos los decretos inconscientes van haciendo el camino de vida ay pero ¿cómo es posible con lo que yo trabajo que esto? digo porque lo has decretado pero jugamos a decir cosas al aire y se quedan ahí y se manifiestan y se manifiestan y tiene impacto es bonito eso ojo con lo que decimos y con cómo nos hablamos que se manifiesta y antes has bueno has dicho también dos rutinas que me parecían muy chulas que era la de la de la mañana conectar con los órganos y hablar de los órganos que me ha parecido muy buena que me recordaba además a lo que decía Elena Pérez la de Future Life que hablaba de yo le hablo a mis células le hablo a mis células del cuerpo y digo celulitas ¿cómo estáis? y ayudadme y bueno todo lo que es tu biología que todos los días se está trabajando a favor tuyo a pesar de las mierdas que le metemos entonces no solamente a nivel de sustancia física sino mental estrés mental emocional menos que honrar a final de día y a levantarse menos que honrarlo sí yo suelo decir joder le pasamos el mantenimiento al coche pero luego el cuerpo la mente y la emoción y todo eso la espiritualidad le pasamos poco poco mantenimiento hay que darle un poquito más de mantenimiento qué bien vale y ya se ha dicho también es parte de tu entrenamiento y a ver si lo digo bien porque lo has dicho rápido y era lo que digo lo que siento lo que pienso y lo que hago coherencia 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 estar alineada todo eso está alineado con mi esencia con lo que realmente soy yo con lo que realmente me hace feliz ya no me traiciono más no pienso A y digo B y siento Z porque entonces entro en un conflicto inmenso entonces la coherencia me hizo libre y entonces para con un pequeño paso para decirle a alguien que esté buscando esto un poquito un pelín pasito o algo que pueda hacer para empezar a entender o acercarse a esa esencia porque hay veces que nos preguntamos qué te hace feliz y te quedas como yo veo a la gente y dice qué te hace feliz y es como espera buena pregunta porque eso no hablamos en los bares con los amigos porque siempre buscas como logros como metas pues tener un coche no sé qué que me hace feliz vivir en paz tener paz vivir en paz sentir paz tener paz dentro de ti es lo más grande que se puede tener en el día a día y desde la paz puedes tener días de máxima alegría días también de de bajón pero siempre al centro siempre en armonía contigo o sea para mí me hace feliz conseguir todos los días estar en el máximo porcentaje de paz de paz tener paz interior paz mental o sea te imaginas que desde ahí puedes resolver muchísimas cosas para tener tener dulzura en el trato conmigo en la exigencia que yo pueda tener conmigo que sea siempre amable amabilidad en todas mis acciones eso me da felicidad eso me hace tener un estado de alegría y de gratitud inmensa y no parece muy difícil o sea bueno no digo difícil pero no necesitamos mucho para eso darte cuenta darte cuenta de cuando no estás todos los los desequilibrios vienen de que estás en contra de ti no hay otra estás en contra de ti porque estás soportando una situación personal que no te hace feliz porque hay un trabajo que te está quemando la sangre porque tienes una relación con la familia o sea todo eso te desequilibra porque estás complaciendo en contra de ti bueno es que no es fácil no te digo que sea fácil pero en el momento que tomas partido por ti mismo o por ti misma ya estás haciendo algo muy grande y lo demás ya se colocará pero si yo no me pongo un valor voy a dejar de brillar voy a perder mi luz y voy a ser una desgraciada que guay además cuando me decías eso de quererte y de darte ese amor había algo en mí también que decía es que te comillas es que da igual lo que le diga porque que sea bueno si es bueno lo va a recibir bien pero si es malo voy a decir pues muy bien tú mismo o sea yo ya me quiero bastante no me hace falta que tú me quieras y me digas algo chulo sí que te quieran por supuesto pero que no lo necesites es como te amo pero no te necesito uff que maravilloso conseguir eso me encanta que me quieran y que me encanta que me abracen pero si no está no me hundo tendré un pequeño duelo vale para colocarlo bien pero no me perdería a mí y no es fácil a mí me pasó con la pareja la primera vez que le dije a mi pareja eso que llegué porque lo sentía de verdad ostras fue una conversación un recuerdo súper bonita porque era como uy que está pasando digo no joder pues que llegue a ese punto en el que que te quiero y quiero estar contigo pero admito que igual un día tú no quieres y eso no va a hacer que yo pues lo pasaré mal pero yo seguiré teniendo vida y además hace que sea una elección o sea que elijo estar aquí y tiene muchas cosas eso llegar a ese punto y claro podemos llegar a eso con el trabajo con otras relaciones con con todo contigo mismo si todo empieza con uno venimos solos a este mundo nos vamos solos y en el camino nos relacionamos pero no te olvides de relacionarte contigo dónde quieres estar qué quieres hacer cómo quieres con qué mira esta aventura de meternos a todos en casa fue para mí un antes y un después y fue una oportunidad para todo el mundo saber pero qué hago yo aquí soy feliz pero o sea resetea que te han dado una oportunidad para que te des cuenta resetea toma partido por ti por lo que realmente te gusta te hace feliz no eches balones fuera no te entras en la rueda del hámster del victimismo del quejismo y del buenismo no hombre no hombre no perdamos el tiempo no perdamos el tiempo que hay poco y la muerte está esperándonos ahí me encanta me encanta eso el amor es tú no busques fuera el amor no hay nada que buscar fuera nada me encanta cómo te quieres de verdad es que me mola porque me está llegando ahí te veo y es como ostras qué bonito llegar a ese punto qué bonito oye yo no me quiero despistar que se me olvida el mantra algún mantra que bueno sé que te venga ahora quizás que estés ahora conectada o que te haya ayudado siempre o alguna frase que no he tenido enganches con nada he sido bastante autodidacta hay cosas que me han gustado he mantreado cosas en un momento dado pero nunca nunca como tengo que decirlo porque si no mi día no va a ser bueno no tengo no sé si existe en absoluto no sé si entro con el pierno derecho o la izquierda o sea esas tuntunas nos quitan poder o sea el poder es uno no le podemos dar poder a un mantra o a una vela y mantra te ayuda porque entras en una vibración y esa vibración te centra que es el único propósito mantrear lo que te dé la gana puedes mantrear y es muy sano mantrea tu nombre Miriam Miriam me entrego mi nombre y ya con eso entro en un estado de tranquilidad pero y si quiero sentir una vela porque bueno porque me queda bonito entonces es que no es necesario es muy fácil no hay que subir al tíbet no hay que hacer grandes demostraciones para estar con uno ahí se te ha muteado se te ha quedado muteado el el y luego hay una frase ahora hoy me define esa frase que es más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido siempre 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 a ver o sea la frase completa es más vale lo bueno por conocer por conocer que lo malo conocido que nos han enseñado lo contrario con muchas otras cosas vale y el y le añades el siempre el siempre 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 tres veces y luego solo importa lo importante ok me encanta solo importa lo importante eso además bueno me gusta mucho como lo dice píctor coopers que tiene ahí como su conferencia el hilo de eso de lo importante y como se nos olvida que lo importante sea en el día a día lo importante y como se te decía si aparece ahora yo que sé tu madre mi hija o alguien para mí es lo más importante o sea desde luego mucho más importante que grabar el podcast o que salga de alguna manera u otra y a veces se nos olvida vale pues me encanta me encanta ese mantra y yo tenía y yo tenía una pregunta esta pregunta es adicional es una pregunta adicional que tenía por aquí que me la he apuntado antes por si salía porque es hay como dos cosas que me llamaban mucho la atención una que es bueno las dos has comentado ahora las expectativas y creo que es algo que nos que nos machaca muchísimo a veces las expectativas sobre nosotros las expectativas sobre los demás lo que tendría que pasar ¿qué te ayuda a ti a soltar y a liberarte de las expectativas? Uf eso es un trabajo grande porque ten en cuenta yo he sido muy dependiente emocionalmente yo he esperado mucho de todo y me he frustrado muchísimo porque claro el romanticismo de mi que idealizaba no se cumplía y me iba a la mierda entonces esto es un entrenamiento muy grande y es llegar al valgo siempre pase lo que pase yo hago un casting hago una prueba maravillosa no me cogen y no pasa nada lo he hecho de maravilla tendrá que ser en otra oportunidad y sigo hacia adelante no me quedo colgada de ese ratito hay que ver porque en qué hora he fallado no no me quedo enganchada y sigo con mi vida hacia adelante mi vida es mucho más grande que eso que de repente pues eso cualquier aparente frustración conviértela en ¿lo he hecho bien? ¿lo podría haber hecho mejor? bueno seguramente que sí venga lo siguiente ¿qué hay que hacer? ah pues me voy a tomar una cerveza con unos amigos genial y se acabó no sigo ahí horadando no sigo lo dejo y sigo hacia adelante te estaba mirando y decía tú me dices si sí o si no que es como te quieres tanto que confías en ti claro confianza es que no sabes lo importante que es confiar no solamente en tu personaje tu avatar en este caso yo ahora ya soy un avatar y y es la confianza en lo visible y en lo invisible la confianza en tu ser humano y en tu ser divino esa confianza en lo invisible es fundamental porque cuando tú haces todo lo que está a tu alcance como ser humano sueltas el control para que tu otra parte más divina haga su trabajo y esa es la parte mágica que decía que es confiar en que hay algo que no somos capaces de controlar y que puede jugar a nuestro y que puede jugar a nuestro favor solamente ser hacedores tener responsabilidad de todo lo que hacemos tener compromiso con lo que iniciamos tener honestidad y mucha humildad y dosis infinitas de valentía y amor propio tengo que trocear esto en mente en podcast porque has dicho unos palabras que son para darle y me encanta como mezclas esa parte más espiritual más mágica más de algo que no vemos de lo invisible con la otra de sí, sí pero curras impecable da lo mejor de ti a currar valiente mira para adelante me encanta esa mezcla de cabeza y corazón y de lo invisible y de lo factible de los hechos de lo racional es muy bonito y luego tengo una pregunta difícil bueno, creo que difícil es para mí la pregunta vamos yo tengo un amigo que se llama Coldo que supongo que está oyendo en algún momento el podcast que salió en el primer podcast quería inaugurarlo con él que se quedó por un accidente se quedó en silla de ruedas y lleva más de tres años ahí luchando para volver a caminar y volver como cooperante a África que es su sueño su propósito en la vida y siempre tiene una historia conmigo porque yo le digo mucho de mis frases que es que la vida es perfecta entonces cuando me pasa una faena digo la vida es perfecta y él me dice Sergio pero no te lo compro un poco pero no mírame como estoy la vida no es perfecta no siempre te viene todo bien y te escuchaba también y lo decías ahora hablando de la gratitud ¿qué podrías decirle a alguien que lo está pasando mal que le pasa algo de eso para conectar con esa gratitud pues date permiso para sentir ese dolor esa rabia ese odio esa tristeza ese miedo date permiso y canalízalo y expresalo como quieras gritando llorando bailando comiendo siempre que no sea autodestructivo porque si no pero primero date permiso siempre para sentirlo no lo ocultes no lo disfraces no no berréalo y si tienes que gritar y decir palabras hazlo y ya está y luego acéptalo respíralo y acéptalo porque entonces la lucha te va a envenenar la lucha te va a envenenar cuando ya te hayas desahogado una y otra vez y lo hayas o hayas utilizado lo que te ha dado la gana para sacar ese dolor y esa rabia y esa frustración acéptalo entra en ti acéptalo e intégralo como que es una nueva etapa de tu vida si es mala suerte si no es mala suerte es lo que es en ese momento y haz lo mejor que puedas por ti que puedes entrenar ahora que puedes cambiar tu vida o sea a partir de ese momento de que lo aceptas lo integras y decides que es una nueva etapa y que el pasado es el pasado cuando tú vives del pasado el pasado que no pasa pesa es otra idea vive en el presente que te ha tocado vivir mala suerte buena suerte eso lo sabrás con el tiempo pero transita todas estas etapas y una vez que lo hayas integrado tendrás tus momentos de bajón seguro pero es lo que tienes en ese momento y no otra cosa y a partir de ahí construye lo nuevo con otra fuerza con otra determinación y estate alerta porque aparecerán cosas en tu vida que jamás hubieras pensado me encanta la energía con la que has traído esto y desde donde creo que es un despertar muy bonito y alguno le va a ayudar a despertar y me quedo un par de frases para los equilibristas que he dicho acéptalo la lucha te va a envenenar creo que muchas veces nos pasamos luchando más tiempo del que deberíamos o del que nos viene bien y otra que si nos quedamos en el pasado lo que pasa pesa y esa capacidad que tienes tú de mirar hacia adelante y de aceptar lo que ha pasado y mirar hacia adelante que bonito pues yo creo que Miriam si seguiría contigo preguntándote cosas toda la vida porque me está encantando y creo que por lo menos lo fundamental del podcast también has hablado de algún momento difícil de cómo salir de ahí de lo que te ha ayudado has dicho frases muy chulas el tipo de relación que tienes contigo caerte muy bien tu espacio innegociable hacer con excelencia aquello que te hace brillar solo importa lo importante tomarte tiempo para esos momentos o espacios de caracol y has dicho algo antes de un menú del bien decir y no sé si de eso tienes algo más que me haya perdido bueno decir te lleva al bien sentir y el bien sentir te lleva al bien vivir entonces eso que te decía escucha tus pensamientos escucha si qué color tiene qué olor tiene qué sabor tienen escucha tu sentir y así piensas así sientes así vives muy bonito pues eso como ya hemos dicho antes unas cuantas cosas es cómo nos hablamos lo que nos decimos lo que lanzamos hacia el universo ojito porque luego se manifiesta ojito que se manifiesta pues oye yo quiero dejarte el espacio también si hubiera alguna pregunta específica que me quisieras hacer bueno pues te invito a que vengas a verme al teatro que me encantará quiero que vengas al teatro lanzó lanzó la invitación no a todo el mundo porque no podría me encantaría pero voy a estar en Madrid en comunidad también con un monólogo extraordinario tengo el honor de darle vida a Vicenta Lorca que es la madre de Federico García Lorca y es un monólogo de hora y media donde a través de su madre conocemos a un prodigioso más todavía Federico desde su niñez y para mí como actriz es el mayor reto que ahora mismo he podido experimentar encima de un escenario luego no tengo aquí las fechas pero luego te las paso por si tú quieres decirlo o añadirlo en tu post y más que más que la gente que quiera saber un poquito más de mí que me encontraréis sobre todo en mi Instagram y en mi web en mi web vais a encontrar mi faceta de actriz mi faceta de coaching de mentora y mi faceta de maestra de ceremonias de eventos empresariales ahí podéis culebrear y brujulear y conectar más con mis tres facetas profesionales más destacadas ok y es la web es miriamdiaz-arroca.com exacto y mi Instagram también eso es miriamdiaz-arroca os animo a que la sigáis porque vuelve cosas muy chulas tan interesantes como las que ha dicho aquí y yo me te preocupes que me voy a buscar esas fechas de ahí y voy a hacer todo lo posible por estar en uno de esos espectáculos y lo que te voy a pedir a cambio es encontrarte en algún momento para darte un pedazo de abrazo que el otro día me quedé con esas ganas a la que vengas a verme luego nos abrazamos por supuesto perfecto pues eso eso está hecho de mi parte por el viaje y vernos allí pues muchísimas gracias miriam por este ratito ha sido un súper placer te abrazo te estoy abrazando abrazándome a mí misma para transportar este abrazo a mi mismidad a la mismidad de mi querido equilibrista Sergio vale wow pues con este abrazo mágico que no veis pero nos estamos dando nos vamos a despedir sí muchas gracias miriam por todo que nos has traído espero equilibristas que hayáis cogido algo de esta magia y algo de este equilibrio de miriam y como está haciendo ella pues compartid esto con quien más queráis ya sabéis que cuando compartes algo y animas a alguien es la mejor manera de animarte a ti mismo o a ti misma y muchas gracias por estar aquí podéis seguirnos en la comunidad de Telegram podéis seguirnos en Instagram podéis compartir que es vivir y que tengáis muy buen día muchas gracias muah